Malcriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz. Le damos la bienvenida a la licenciada Marcela Aguilera Landeta y le damos las gracias por los apoyos que hemos tenido en Elegido Paso Julián. Le damos las gracias también por los dos gaos que nos ha hecho. Muchas gracias licenciada y seguimos adelante. A mí me da mucho gusto siempre poder ayudar a la gente, pero poder ayudar a mi pueblo me da mucho más gusto. Hoy estamos inaugurando estos dos gaos que nos fueron solicitados por Choco, como le decimos mi primo, por Melcho y por muchos otros deportistas de aquí de Paso Julián, donde hicimos unos allá en Mata Alta y teníamos el compromiso de hacerlo. A mí me da mucho gusto poder celebrar esto con todos ustedes, porque bien saben que como diputada yo no cuento con recursos para poder hacer obra, pero hacemos un gran esfuerzo por poder ayudar al deporte como lo hemos hecho. No solo entregando uniformes, pelotas, bates, sino que hoy entregamos estos dos gaos. Estamos inaugurando los sanitarios, que también era una necesidad aquí, que gente que viene de fuera luego a presenciar los juegos, pues tienen que andar yendo al baño en las casas porque no había este espacio. De verdad yo quiero felicitar a Paso Julián porque es un pueblo unido, somos un pueblo que siempre estamos dispuestos a dar, que año con año celebramos nuestra fiesta en enero y que hoy lo hacemos celebrando la construcción de estos dos gaos. Gracias Choco, Rafa, a todos que siempre están impulsando el deporte en Paso Julián. Yo saludo de verdad con mucho cariño a mi tío Mateo, a mi tío Miguel, a Oliverio, a Norberto, bueno a todos, a don Reinaldo que está por allá, a todos, porque aquí en Paso Julián a Salvador, a José Luis, el chivo como le decimos también. Gracias a todos, a mi primo Doro, a Guillermo, bueno a todos los que están aquí, porque juntos en Paso Julián somos una gran familia y vamos a seguir juntos siempre hacia adelante porque vienen mejores cosas para Tierra Blanca y para el Distrito 17. Gracias, Dios los bendiga y vamos a seguir juntos trabajando por el deporte. Licenciada Marcela Aguilera, que de esta manera contribuye. Licenciada, ¿el motivo de su visita en este domingo aquí en este campo de béisbol de esta localidad? Pues estamos muy contentos aquí en mi ejido natal Paso Julián, ya que hoy estamos dando la inauguración de unos dog-outs en el campo de béisbol, así como unos sanitarios solicitados con anterioridad en esta mi comunidad y bueno, pues siempre es un gusto poder ayudar a los que nos gestionan cosas, pero qué mejor que hacerlo hoy en mi tierra, en Paso Julián. Estamos contentos de venir a Paso Julián a inaugurar esta obra que ayuda a los deportistas y siempre Paso Julián se ha distinguido por este amor al deporte y por estar en las finales que se realizan aquí en la Liga de Béisbol de Tierra Blanca. Licenciada, mencionó este momento también de la inauguración que se dio en el barrio de Torreón, sobre un domo por ahí. Ajá, ahí hicimos un techado en las gradas. Lo vamos a inaugurar en los próximos días, no lo hemos inaugurado, pero también estaremos en esa colonia en Torreón, apoyando siempre a los deportistas. Esto gestionado por Alfredo Maya, un gran activista, jefe de manzana del barrio de Torreón y pues hoy estamos cumpliéndole a Tierra Blanca, al distrito, en apoyo al deporte. ¿Cuál sería el mensaje de usted para todos los deportistas del municipio de Tierra Blanca? Y no solo del municipio de Tierra Blanca, sino también para el distrito 17. Pues que hagan deporte. Yo siempre, toda la vida he apoyado a los jóvenes cuando tuve oportunidad de estar como directora de CODEPAP, estar en un organismo donde se tenía recurso para hacer obra, impulsamos más de 100 canchas de usos múltiples. Lo mismo en Tres Valles, en Alvarado, en Tierra Blanca, en Isla, en Playa Vicente, acá en el municipio de Tierra Blanca hicimos 10. Marcela Aguilera siempre fomenta el deporte y lo que le puedo decir a los jóvenes de Tierra Blanca y del distrito es que practiquen el deporte, que siempre van a contar con Marcela Aguilera, su amiga, para apoyar el deporte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!